Sí, buenos días. Nosotros somos integrantes de la agrupación Amigos de Voto de San Sebastián y tenemos pensado salir hoy hacia Las Ovejas en Bicicleta a cumplir la 28 edición allá en el año 1995 con una idea de Taco Mendes. Quien los invitó a compartir esta locura que se dice, o no, para muchos es locura, para nosotros es una pasión, de viajar en bicicleta a Las Ovejas. Tenemos pensado salir hoy a las 19, nos vamos a juntar en Casa de Taco. De ahí vamos a hacer un trayecto corto hoy, si vienes más para juntarnos, y ya dejar programado la salida para mañana, nos vamos a juntar, vamos a irnos hasta el predio, ahí vamos a hacer noche y mañana a la mañana emprenderemos el viaje ya. El primer destino nuestro será Cobunco, llegar a Cobunco, y de ahí quedarnos el primer día. Esto se debe a que nosotros, ya todas personas grandes, somos cinco integrantes los que vamos a ir en bicicleta, el mayor de todos tiene 74 años y de ahí para abajo. Entonces vamos a hacer trayectos cortos, pero bueno, vamos a ver qué nos depara también el tema del clima, eso es algo fundamental. Y bueno, si todo va bien, el día domingo estaríamos llegando a Las Ovejas, para estar en Las Ovejas el día 20 de marzo, donde se festeja el 20 chicos, el denominado 20 chicos, que esto surge, todas aquellas personas que no pudieron pagar sus mandas el 20 de enero, por una cuestión de que el santuario es el santo de los veranadores. Entonces, como en este enero todos los veranadores están en sus veranadas y a veces no pueden bajar a los santuarios, en esta época se puede pagar todo lo que no, y ir a pagar por eso. Este es el primer año que nosotros lo vamos a hacer en marzo. Siempre fuimos en enero. En enero fue cuando los invitamos, antes los hicimos en tres días, lo hacíamos, ¿no? Ahora ya por la edad y todo ese, el dejastro, ya los tomamos más tiempo y bueno, vamos a estar con eso. Igual acá en el santuario va a quedar gente para los que se quieran acercar ahí a compartir o a agradecerle a San Sebastián. El santuario está a disposición de todos los devotos que quieran ir a compartir, a estar con él, a comerse un asado, ahí están las parrillas, a disposición, y para eso estamos trabajando. ¿Qué actividades van a llevar a cabo las ovejas el día 20? Y el día 20 en las ovejas seguramente se va a hacer una misa. Yo estuve hablando con el padre Marco y él está promocionando nuestra llegada. Nos avisaron, nos pidieron información porque ellos los esperan a nosotros y le decían en una de las misas que seguramente a media mañana, como todos los años, se va a hacer una misa en la cual nosotros queremos estar presentes ahí y brindarle el apoyo para San Sebastián. Porque si bien nosotros, nuestro santuario acá, lo hicimos para que todas las personas que no puedan viajar y no tengan esa posibilidad, pues tienen la posibilidad de acercarse acá al santuario y brindarle su devoción al santo. ¿Realizan algún tipo de actividades ustedes en el santuario que está acá a 8 kilómetros? ¿Ahora no te sabría decir porque no sé cuántos integrantes van a poder asistir, dado que es un día lunes, un día laborable, ya todos tienen sus actividades. Nosotros en el santuario siempre trabajamos los días domingos y si no para regar las plantas y todo eso vamos a última hora o a primera hora de la mañana. Hoy justamente se dejó regado, se regó en todos estos días para que las plantitas queden en condiciones. y a la tardecita puede ser que haya una oración, el otro día estuve hablando con el padre Julián y ahí me tengo que poner de acuerdo con él y bueno, capaz que nosotros estemos bajando el día lunes en horas de la tarde y esperemos poder llegar si se hace una oración en el santuario.